Comenzar preguntándole por la salida definitiva de Chile de UNASUR, ¿a qué sería esta decisión, esta determinación? El presidente, en uso de sus facultades constitucionales, ha enviado esta información al Congreso para poder tener la opinión de este poder dentro de nuestro Estado de Derecho. Y tenemos la convicción como gobierno que hoy día UNASUR prácticamente no existe, está muerto. Por lo tanto, fue un elemento internacional lleno de burocracia, con mucho gasto para los respectivos países y altamente politizado e ideologizado. Y por lo mismo, el presidente Sebastián Piñera impulsó, en conjunto con otros países de América del Sur, ProSur, donde hemos, como ustedes ya lo saben, no solamente hemos tenido la presidencia pro-témpore, sino que se han reunido en Chile distintos presidentes de América del Sur para buscar las mejores herramientas que nos permitan avanzar al desarrollo integral de nuestros respectivos países. Ministra, preguntarle también por el viaje a China del presidente Sebastián Piñera, que va a ser bien importante en materia tecnológica, también de negocio. Chile va con, se lo voy a decir en Chile, no, Ministra, con el freno de mano puesto bajo la sombra de los Estados Unidos. Chile tiene independencia de esta guerra comercial que hoy día tiene Estados Unidos y China. Y también tiene una muy buena relación tanto con Estados Unidos y con China. Y el presidente Sebastián Piñera lo que ha buscado con ambas potencias mundiales es poder tener no solamente las mejores relaciones, sino que estas se vean reflejadas en buenos acuerdos de tratados de libre comercio para poder impulsar no solamente la inversión y con esto mejores trabajos y remuneraciones para nuestro país, sino que también poder tener acceso a tecnología, a ciencia y a todos los elementos que nos permitan como país desarrollarnos. Ministra, preguntarle sobre las críticas desde el oficialismo en torno a la figura de la Ministra de Energía por el tema de los medidores. Ellos han insistido todo este fin de semana que debe dar un paso al costado. ¿Cuál sería la señal desde el gobierno ante este tema? Son voces minoritarias dentro de nuestra coalición, puesto que la mayor cantidad de nuestros parlamentarios y dirigentes han apoyado la labor que ha realizado la Ministra de Energía, Susana Jiménez, quien ha heredado como nuestro gobierno un mal proyecto y un mal decreto del gobierno anterior que dice relación con el aumento de las alzas producto del cambio de los medidores inteligentes que hemos hecho como gobierno escuchando a la ciudadanía aplicar la voluntariedad, que sean los propios ciudadanos los que finalmente decidan si quieren contar con estos medidores inteligentes o quedarse con los que actuales tienen. Y solamente recordar que quien evalúa y quien todos los días nos exige es el Presidente de la República.